La dictadura de Nicolás Maduro, que le ha quitado la paz a los venezolanos, mata de hambre a nuestros compatriotas y ha empujado a millones a cruzar nuestras fronteras, se empeña en imponerse con violencia. Hoy intenta robar nuestras siglas prolongando la práctica de la usurpación, creyendo que por decreto se puede engañar. No han podido lograr que se reconozca como legítimo a su régimen criminal. Tampoco podrán por decreto engañar a la dirigencia, militancia y especialmente a los millones de venezolanos que nos han recibido en su casa durante años. El sentimiento de lo que somos es el valor de nuestros dirigentes que en los rincones más lejanos y más profundos de nuestro país reclaman en las calles su derecho a una vida digna. Es la lucha desde el exilio de quienes han salido perseguidos, amenazados. Primera justicia es la rebeldía de hombres y mujeres que no se arrodillan, que no se rinden. Primera justicia es la prisión de Juan Requesens. Primera justicia es el sacrificio de Fernando Albán. Cuando se haga memoria de esta oscura etapa de nuestra historia patria, ahí cuando vuelva a enarbolarse orgulloso nuestro tricolor en paz, Venezuela recordará que en cada episodio de resistencia junto al pueblo venezolano hubo y habrá un justiciero. El cambio para Venezuela no puede esperar más. Primera justicia seguirá en la calle junto al pueblo luchando para lograr la libertad. A ese país que ha depositado su confianza en nosotros queremos decirle nuestro partido está unido con la moral intacta y bajo el único propósito de lograr la libertad.